Esta problemática llega como una petición de parte de los productores de la zona de Traslasierra que venían observando en sus lotes papas que tenían un grado de severidad alto en cuanto a síntomas y que cuando la oferta de papa en el mercado es muy alta, esa papa que ellos cosechan no logran venderla. Entonces queda como descarte en el lote y eso es obviamente una pérdida económica importante. Es general, está en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba, en la zona de Traslasierra, en el país y en realidad está en el mundo. Es una enfermedad que tiene distribución mundial. El principal patógeno es Streptomyces scavis, que es el que ha sido más estudiado, más caracterizado de mayor distribución en el mundo, pero tiene también otras especies que de acuerdo a las especies que estén presentes, necesitan un manejo diferenciado de la enfermedad. Hasta el momento tenemos ya un aislamiento y estamos con un segundo aislamiento que estamos caracterizando. Así que por suerte tenemos ya esos resultados que nos permite comenzar a empezar a buscar este antagonista que aquí en el IPAVE cuentan con un separio de bacterias benéficas o antagonistas. Entonces estamos probando algunas de las que cuentan ya los chicos que han sido aisladas acá en la provincia de Córdoba, pero también vamos a probarlas contra algunos antagonistas que podamos aislar de la zona de Traslasierra. Y eso es algo que no podemos predecir, quizás nos lleve algunos años, pero yo creo que lo importante es este trabajo interdisciplinario de conjugar lo que es la actividad de extensión, además contamos con el apoyo de los productores de la zona, y la parte de investigación, entonces buscando darle una respuesta a esa petición de ellos, esa petición inicial. Gracias.